un saludo cordial a cada uno de ustedes hermanos bienvenidos a su programa de meditación voy a leer en maranata el señor viene en la página 62 maranata el señor viene página 62 dice el enemigo se está preparando para la última campaña contra la iglesia está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe y mucho menos pueden ser convencidos de su asombrosa actividad y poder cuántos de nosotros hermanos estamos conscientes de lo que estamos viviendo como iglesia y yo diría de manera más específica familiar individual personal la iglesia está formada de familias de seres humanos de hijos de padres desde nosotros de usted y de mí y dice la inspiración que satanás se está preparando para su última campaña contra la iglesia lamentablemente dice que muchos no entienden que existe ni mucho menos pueden comprender y ser convencidos oigan bien esto dice de su asombrosa actividad y poder pero dice algo que es radicalmente importante maranata el señor viene página 62 dice todo otro medio de defensa es completamente vano únicamente por cristo es limitado el poder de satanás así que bienvenidos a la repetición de lo básico de lo primordial de lo esencial de lo importante quien es el único que puede limitar el poder de satanás cristo como está usted con cristo como está cristo con usted es un amigo es un vecino es es un dios es es su todo o es simplemente cristo satanás también conoce cristo ojalá que nosotros podamos entender que en cristo somos verdaderamente vencedores si usted no ha sido vencedor si no hemos sido vencedores si no han vencido este día esta semana este mes este año es simple hermanos no es porque cristo no pueda es porque de alguna manera me he desconectado de cristo he puesto a cristo a un lado o como pedro muchos siguen a cristo pero de lejos llegó la hora de seguirle seguirle de corazón de mente todas nuestras fuerzas de tal manera que él sea nuestra vida nuestro respirar nuestro pensamiento pueda ser el poder que limita a satanás en nuestra vida bienvenidos entonces vamos a orar vamos a pedirle al señor que nos acompañe en una pequeña importante y bendecida reflexión de esta hora oremos amatísimo padre gracias que llegó señor la hora del culto la hora de la reunión la hora de la meditación meditación bíblica y espiritual pido que bendiga señor a cada uno de sus hijos donde quiera estén lejos y cerca aquellos señor que están reunidos en este momento escuchando su palabra ya sea en la iglesia en el hogar ya sea en un parque en algún lugar de reunión señor bendiga 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 su pueblo oramos padre que cristo llegue a ser la realidad nuestro dios nuestro todo nuestro poder y en él todo está limitado lo bendecimos y le agradecemos de que no somos hijos de las tinieblas sino hijos de la luz de que no estamos dormidos sino despiertos en el nombre poderoso de cristo jesús amén amén hoy tenemos una reflexión exquisita deliciosamente espiritual y el tema se titula un verdadero hombre un hombre el hombre que hombre bueno vamos a la biblia hemos estado repasando hemos estado repasando el libro de gálatas si recuerdan ustedes muy bien en el libro de gálatas estábamos analizando los versículos del capítulo 3 y hoy quiero tocar el 29 que es el último del capítulo 3 aunque en el estudio anterior de manera general lo tocamos un poco pero hoy vamos a analizarlo de manera más llena y completa gálatas 3 versículo 29 y con eso cerramos el capítulo 3 de gálatas estamos por entrar al capítulo 4 5 y pronto al 6 gálatas 3 versículo 29 dice todos en sus biblias hermanos por favor saquen sus biblias todo aquello donde usted pueda leer estas cosas porque oír es una cosa pero leer es otra y estudiarla es otra y investigarlo es otro indiscutiblemente tomar notas es otro mundo espiritual es profundo es estable es consistente usted aprende por leer aprende por escuchar y aprende por escribir así que tome sus notas muy bien dice gálatas 3 versículo 29 y si vosotros hablando de su pueblo sois de Cristo ahí no es cuestionable si sois de Cristo ciertamente si miente de Abraham sois y conforme a la promesa y conforme a la promesa los herederos es el mismo mensaje de gálatas 3 versículo 7 sabéis por tanto que los que son de la fe la fe de Jesús por eso dice apocalipsis 14 versículo 12 dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y le fascina como termina el versículo que raramente se predica de ello aquí están los que tienen la fe de Jesús así que gálatas 3 7 cuando dice sabéis por lo tanto que los que son de la fe los que tienen en la fe los que son de apocalipsis 14 12 dice los tales son hijos de Abraham tremendo tremendo y claro hermanos ser hijo de Abraham que es bueno lo dice gálatas 3 29 si vosotros sois de Cristo muchos no le dan importancia a esto sin embargo por ejemplo Dios es bien bien estricto bien cuidadoso en su linaje él pudo haber dicho que era hijo de Israel él pudo haber dicho que era hijo de las tribus no pero él fue bien claro él dice que es hijo de Abraham miren este otro versículo que nos ayuda bastante en apocalipsis capítulo 3 apocalipsis 3 versículos 7 dice escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia estas cosas dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre que tiene que ver David en esto hoy interesante vamos al libro de apocalipsis apocalipsis capítulo 22 versículo 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias un mensaje para las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana cuando ustedes y yo vamos al capítulo 1 de Mateo es interesante como la Biblia deja estas cosas claras claras en el libro de Mateo por ejemplo el subtítulo eso el título capítulo 1 dice Jesús descendiente de David y mira lo que dice el versículo 1 libro de la generación de Jesucristo hijo de David y David hijo de Abraham queridos hermanos el pueblo de Dios aquellos que son de Cristo son hijos los de Abraham herederos de la promesa la promesa que una vez se le hizo a Abel a Set a Enoch a Abraham a Jacob a las doce tribus hasta nosotros llega la promesa pero la descendencia Dios es bien claro la descendencia es bien clara la descendencia es única esta es la línea de los fieles esta es la línea de los obedientes esta es la línea de los que viven por fe esta es la línea de los que aunque caen se levantan esta es la línea de que a pesar de los sacrificios estos estoy hablando de David de Abraham fueron hombres que vencieron fueron los abuelitos los padres la descendencia en esta tierra de Jesucristo ¿sabe usted su descendencia? al mundo de nosotros ni siquiera estamos claros si somos o no de Cristo o mucho menos estaremos claros si somos o no descendientes de David descendientes de Abraham descendientes de Noé descendientes de Matusalén descendientes de Set descendientes de Abel descendientes de Adán ¿somos? ojalá ojalá que entendamos este punto entonces cuando hablamos de Gálatas 3 29 estamos hablando de saber quienes somos pero queridos hermanos un bebé no sabe quién es ni sabe quiénes son sus padres ni siquiera sabe que está vivo los jóvenes por el otro lado la mayoría si no es que el 99.9 están en otro mundo en otra onda en otra atmósfera ni siquiera saben quiénes son es raro el joven que sabe quién es pero se cree que por madurez es hasta que el joven se vuelva hombre hasta que la señorita se vuelva mujer que entonces se sabe quién es a dónde va y de dónde viene necesitamos este tipo de gente en el libro de Juan vamos allá rápidamente en el libro de San Juan encontramos a Cristo identificando su ministerio enfrentando a los primeros enemigos y allá en San Juan capítulo 8 versículo 14 dice a mí me fascina este es uno de los versículos favoritos de Miguel Martín yo no sé usted pero yo quiero ser como Cristo o mínimo quiero seguir las pisadas de Cristo repetir su vida y una de las cosas no solo es ayunar hay gente que se pasa ayunando y Dios mío ayunan si se les ve que ayunan pero no se les ve el cambio espiritual el genio las palabras la actitud el comportamiento uy 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 ni siquiera hablar de esos sentimientos que tienen hacia la gente o los pensamientos satánicos que a veces cruzan esos cerebritos que ayunan día y noche o sea si se les ve se les ve se les ve se les ve pero no se trata solo de ayunar y orar ni tampoco solo de estudiar 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 también se trata hermanos de que sepamos a donde vamos sepamos quienes somos sepamos de donde venimos hombres un hombre el hombre un hombre completo mujeres completas maduras que sepan quienes son que sepan porque están aquí que sepan de donde vienen que sepan a donde van o se equivocamos cuando dice Gálatas 3 29 vosotros que sois de Cristo y por lo tanto y por lo tanto descendientes de Abraham algunos de nosotros ni siquiera sabemos que es eso ni siquiera a veces podemos comparar nuestra descendencia con un vagabundo sin apellido uy hermanos cuando yo entendí cuando la Biblia dice hijo de David descendiente de Abraham ese era el apellido esa era la manera en que se identificaba el pueblo de Dios así que mi apellido mi apellido es Martín con mucho respeto y cuidado pronuncielo pronuncielo porque yo si sé lo que significa Martín para mí usted conoce y respeta su apellido algunos hasta vergüenza les da y con mucha razón son un desastre que gusto da de tener ese apellido pero no 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 habemos personas que si sabemos quienes somos sabemos a donde vamos sabemos de donde venimos y el hijo de David el descendiente de Abraham aquel que dijo si sois de Cristo por lo tanto descendientes de Abraham mire lo que dijo en San Juan 8 versículo 14 respondiendo Jesús dijo aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de donde he venido y sé a donde voy más vosotros y esto se aplica a muchos de los que me están escuchando y si hermanos lo estoy haciendo intencionalmente quiero que se siente incómodo que usted diga si si que pasa conmigo de verdad que yo no sé quien soy ni siquiera está convencido que es un cristiano y dice Jesús Jesús les dijo a esta gente mas vosotros no sabéis de donde vengo ni a donde voy básicamente les digo ustedes no saben ni quiénes son ni a donde ven ni a donde van pero yo si sé y ustedes no saben nada de mí queridos hermanos saber quienes somos es saber que somos cristianos es saber que somos hijos de Dios es tener una visión bien clara bien enfática enfocada del por qué existimos pero un niño un bebé un joven no puede identificar su pasado su futuro está todo confuso y espiritualmente eso es lo que pasa mira el comentario que hace el mensaje de 1888 aquí en las buenas nuevas del libro de Gálatas las buenas nuevas del libro de Gálatas todos los que tengan ahí sus libritos veamos lo que nos dice dice así no hay diferencia esta es la nota tónica del evangelio todos son pecadores por igual y todos son sangros de la misma manera aquel que haga distinción en base de nacionalidad imaginando que una diferencia entre judío y el gentil podría también hacer una diferencia sobre la base del sexo alegando que la mujer no puede ser salva del mismo modo y al mismo tiempo que lo es el hombre o bien que un siervo no puede salvarse de la misma manera que su patrón o su amo no solamente hay un camino ¿cuántos caminos? uno y todos los seres humanos de cualquier raza y condición son iguales delante de Dios todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y Cristo es el uno y por eso es que dice la escritura no dice oigan bien hermanos no dice a sus descendientes como si hablara de muchos sino de uno uno solo a tu descendiente que es Cristo ¿qué más? y ya que sois de Cristo miren, miren, miren cómo se explica esto y ya que sois de Cristo de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos hay solamente una simiente pero abarca a todos los que son de Cristo ¿de qué simiente es usted? ¿de Caín? ¿de aquellos que construyeron el arca pero no se salvaron? ¿de aquellos que siguieron el camino de Judas? de Simeón ¿cuál es su descendencia? ojalá que nosotros estemos claros dice hay una sola simiente pero abarca a todos aquí está nuestra descendencia los que son de Cristo entonces una vez uno sepa de quién es y de dónde viene y a dónde va tenemos tenemos que reforzar el concepto la idea de la importancia de madurar espiritualmente llegar a ser un hombre maduro una mujer completa no una niñita toda chiflada y toda desubicada hoy está contenta y mañana tiene todas las emociones se río el cerebro y abajo y ya no sabe qué hacer y hay muchos viejos hoy día hombres y mujeres peor que los niños viven como bebés no saben ni quiénes son ni a qué vinieron y ni siquiera saben que ya se van y no me estoy burlando hermanos esa es la verdad y tal vez usted es uno de ellos este tema este tema lleva como objetivo despertar nuestras conciencias a estas realidades mínimo debiéramos saber que somos de Cristo y por lo tanto descendientes de Abraham Efesios 4.24 dice el pastor Guajoner comentando dice vestidos del nuevo hombre oiga bien cómo va a interpretar esto esto es bien interesante estamos hablando de llegar a ser hombres maduros mujeres maduras vestidos del nuevo hombre creando para ser semejante a Dios en justicia y santidad Efesios 4.29 24 4.24 él ha abolido en su carne la enemistad hablando de Cristo Cristo ha abolido la mente carnal para cumplir Efesios 2.15 para crear en sí mismo de los dos la carne y lo espiritual un nuevo hombre de ahí sale la frase un hombre el hombre un hombre completo abran sus Biblias abran sus Biblias el pastor Guajoner citó Efesios 2.15 vamos a leerlo otra vez vamos a reafirmarlo vamos a martillarlo hasta que nos quede esto claro saben ustedes porque hay tantos divorcios tantas separaciones de verdad que hay gente que me da una vergüenza hermanos viejos y peleándose lo mínimo que hayan podido lograr en todos los 15 20 años 30 de casados es comprenderse es entenderse es tolerarse es perdonarse es lo mínimo que hayan podido aprender se tiran las ollas se gritan se brincan encima del otro y la satisfacción más grande es el divorcio es increíble también como muchos hablan de la Biblia hablan de Cristo y su mente y su vida espiritual es un desastre no tienen enfoque espiritual no saben a dónde van no saben de dónde vienen lamentablemente esta es la razón por qué no tenemos muchos profesionales nunca se les inculcó la importancia de la educación esta es la razón por qué tenemos muchas niñas embarazadas sin tener esposos esta es la razón de muchos adulterios oh sí hay gente que estudia y lee la Biblia y llora y ayuna pero no le hace efecto tiene un desenfoque totalmente espiritual esta es la razón por qué un día somos fieles y un día somos infieles un día la vamos al Señor y el otro día lo maldecimos hay inmadurez espiritual no hay un hombre el hombre un nuevo hombre no niño no niña sino hombre esta es la razón por qué hoy queremos seguir a Dios y mañana no Efesios 2 versículo 15 palabra de Dios dice dirimiendo en su carne las amistades o sea las quitó la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificarse en sí mismo los dos estamos en un nuevo hombre haciendo la paz ese versículo hermanos ese versículo lo he analizado es tan profundo muchos no entienden lo que es los dos y cómo es que está conectado a Abraham pues va a ir a la vida de Abraham y va a encontrar qué fue lo que Dios le dijo con respecto a unos animales cómo los iba a cortar y qué iba a hacer cuando iban a hacer un pacto entre Dios y Él y estas dos porciones del animal o animales que participaron en ese entonces en Cristo vinieron a ser uno cuando hicieron un pacto pero puesto de otra manera lo carnal y lo espiritual los dos lo divino y lo humano qué quiere Dios que se logre uno y Él le da un nombre en Efesios 2 15 dice un subrayen hermanos un nuevo hombre no todo lo que somos es malo pero no todo lo que tenemos puede ser bueno a menos que la humanidad nosotros se una con la divinidad entonces dejaremos de ser niños señoritas jóvenes confusos todos mentalmente torcidos y vendremos a ser un hombre una mujer maduros un nuevo hombre de cuantos de los dos Efesios Efesios 2 15 muy bien luego dice el pastor Wagoner este es el único lo de Efesios 2 15 el que logra unir lo humano con lo divino el que hace un nuevo pacto con Dios el que viene a ser un nuevo hombre entonces este es el único y verdadero hombre ¿y saben que es el pastor Wagoner esto es igual a Jesucristo el hombre oh si Dios Jesús espiritual vino a la tierra se hizo hombre el hombre pero que tipo de hombre fue perfecto la divinidad se unió con la divinidad los dos vinieron a ser un nuevo hombre el hombre Jesucristo ¿han leído ustedes la frase allá por ejemplo está una vez allá en Daniel capítulo 7 versículos 13 en adelante donde dice que fue presentado ante el anciano de edad uno como hijo de hombre y luego en los evangelios siempre utiliza la frase el hijo de hombre hermanos una o dos veces físicamente se refirió la vida a Jesús como el niño como el bebé como el joven pero en toda la mayoría de las escrituras Jesús es identificado como el hombre Jesucristo porque llegó a madurar llegó a hacer lo que Dios quería que fuese y eso es lo que Él quiere que nosotros lleguemos a hacer así que cuando Gálatas 3 29 dice vosotros que sois de Cristo no está hablando de bebés no está hablando de jóvenes confusos no está hablando de personas inestables está hablando de aquellos que han pasado de ser niños a hombres maduros espirituales sépalo querido hermano y sépalo Miguel Martín si nosotros no salimos del pecado y dejamos de pecar y seguimos ese ciclo de hogares destruidos de malos pensamientos deseos el homosexualismo el lesbianismo el alcohol las drogas esos malos sentimientos de celos de envidia Dios mío como hay gente poseída de demonios de celos uy que el Señor reprenda esos espíritus en sus hogares en sus vidas espíritus de celo de envidia de orgullo de licencia de pecado de iniquidad de enojo de amargura mientras esas cosas existan usted no es un hombre en Cristo usted no es de Cristo usted y yo no hemos logrado la madurez uy si nos gusta el chisme de verdad a usted le gusta el chisme se imagina Jesús hablando de chismes Jesús se enfocó él sabía de donde venía sabía quien era y sabía donde iba y eso lo identificó como el hombre Jesucristo un hombre maduro y nosotros si querido hermano le estoy hablando a usted le estoy hablando a usted hermana a usted joven a ti joven a ti señorita hermanos llegó la hora de madurar dejemos esa gente chismosa esa gente llena de envidias de celos de ira de amargura propongámonos en Cristo ser hombres ser mujeres maduros porque de otra manera que dice él es el único y verdadero hombre entonces un verdadero Jesucristo el hombre fuera de él no hay verdadera humanidad llegamos a ser un hombre perfecto de Efesios 4 13 solamente cuando llegamos a la madurez de la plenitud de Cristo el otro día me llevé un chasco terrible terrible como algunos se lo han llevado conmigo una persona muy madura podríamos decir la edad suficiente para poder decir que razone bien pero me impactó la manera en que le afectó un incidente de inmediato salieron sus emociones su justificación yo diría su niñez espiritual su inmadurez espiritual pero no ¿por qué dijeron eso? ¿y por qué hicieron eso? ¿y cómo se les ocurrió? yo dije uy me equivoqué yo pensaba que esta persona era madura si hermanos los niñitos se pelean de todo los adultos piensan y la mayoría no se pelean evita los pleitos evita las circunstancias que sabe que no le van a beneficiar espiritualmente ocurre lo mismo pero si usted y yo somos chismosos llenos de ira de serios de envidia nos gusta levantar pleitos entre los hermanos hablar del otro decir esto y lo otro y somos sensibles a todo lo que dicen Dios mío si yo me pudiera defenderme y a contestarle a todos los que hablan de mí no solo me volvería otro niño igual que ellos me volvería un niño joven confuso sin visión sin misión y la verdad que no estaría aquí con ustedes compartiendo esta palabra porque tendría mucho que estar haciendo escribiendo cartas llamando defendiendo y diciendo pero alabándose al Señor hermanos y se los digo de corazón cuando uno madura cuando uno está en ese proceso o ha madurado todo eso es pérdida de tiempo porque eso es cosas de niños nosotros necesitamos hablar cosas de adultos de personas maduras hombres completos en Cristo es usted un hombre es usted una mujer en Cristo como dice aquí el pastor Wawne llegamos a ser un hombre fuera de él no hay verdad humanidad llegamos a ser un un hombre perfecto solamente cuando llegamos a la madurez de la plenitud de Cristo Efesios 4 14 al cumplimiento del tiempo Dios reunirá una sola en una sola todas las cosas en Cristo no habrá sino solamente un hombre ¿cuántos van a ver cuando el Señor coleccione a todos? un hombre y una sola justicia de hombre de tal manera como hay un solo descendiente una sola justicia un solo hombre una sola descendencia a través de quien vosotros que sois de Cristo el único hombre que se aprueba en el cielo es Cristo ¿y cuántos de nosotros hemos logrado Efesios 4 13? la madurez completa pero ya que sois de Cristo de cierto dice el pastor Wawne soy descendiente de Abraham y conforme a la promesa herederos los herederos en este contexto no son niños no son inmaduros son cristos son hombres son el hombre que logró la experiencia entre lo divino y lo humano completos que dice que dice esto hermanos el tiempo se estalló el tiempo se estalló y la pregunta es si nosotros hemos entendido esto por lo tanto miren miren lo que dice la Biblia sobre la importancia de no ser de no ser niños vamos al libro de vamos al libro de 1 Corintios 13 miren lo que dice Pablo sobre el tema de niño y hombre 1 Corintios 13 versículos 12 cuando yo era niño inconverso mal creado chismoso adultero mentiroso quebrador de la ley etc etc cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hecho hombre dejé lo que era de niño puede usted decir que esta es su experiencia Pablo lo logró reconoció que en un tiempo él era niño y sabe cual fue el periodo en que él era niño el periodo que él lo conocía de Cristo y lo perseguía imagínense hermanos algunos de nosotros ni siquiera ha sido engendrado todavía para venir a hacer un feto luego un un bebé mucho menos un niño mucho menos un hombre maduro él fue niño dejó de ser niño y vino a ser hombre a esto se refiere la promesa allá en el libro de Mateo capítulo Mateo 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 capítulo vamos a ver si no es Mateo es probable que sea Juan vamos a ir aquí con Juanito en la Biblia Juanito Juanito capítulo 16 San Juan capítulo 16 versículo 21 el mismo concepto llegar a ser hombres en Cristo la mujer cuando da luz tiene dolor porque es venida su hora más después que ha tenido al niño note note lo que nace primero en una mujer un niño y ustedes saben que una mujer es la iglesia cuando uno viene a la iglesia uno nace con un niño pero mire como termina el recículo después de que ha venido o ha tenido al niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo primero dice que ha tenido al niño y luego dice que se le fue el dolor se le fue la tristeza se le fue todo lo que sufrió porque ha nacido ¿quién? un hombre en el mundo queridos hermanos estamos hablando de la madurez a este mismo concepto se refiere la historia cuando David se está despidiendo básicamente de su hijo en el libro de segunda de crónicas espero estar en lo correcto vamos a ver aquí segunda de crónicas segunda de crónicas vamos a ver entonces no va a ser primera y dice así vamos a ver aquí espero encontrarlo hermanos de otra manera les voy a deber este versículo pero en aquí en el libro de primera de crónicas vamos a ver aquí casi casi estoy cerca del versículo hay una parte aquí en la experiencia de David y su hijo Salomón donde David le dice a él si varón le dice si hombre vamos a ver 1 Corintios 28 se los voy a leer de ver hermanos pero aquí en esta historia ustedes van a encontrar de que David le dice a su hijo si hombre le dice madura y el espíritu de profecía comenta sobre ese versículo donde David le da el mandato a su hijo y le invita a convertirse en hombre a convertirse en maduro básicamente lo declara maduro les debo ese versículo pero sé que está en crónicas donde David le hace esa petición a Salomón y cuantos de nosotros no necesitamos el mismo mensaje hermanos en un tiempo como este donde necesitamos madurar necesitamos necesitamos madurar intento intento aquí todavía de de encontrar este versículo muy muy bien definitivamente quedaré debiendo el versículo hermanos es tiempo de madurar es tiempo de llegar a ser hombres verdaderamente en Cristo miren lo que comenta aquí el pastor Waboner estoy en el libro de las buenas nuevas del libro de Gálatas página 103 dice así no se necesitan no se necesitan muchas palabras para determinar el significado de la frase hasta que viniera el descendiente simiente en otras versiones a quien se refiere la promesa sabemos cual es la simiente todos los que son de Cristo ven cuando la Biblia dice y tu descendencia o tu simiente sabemos que está hablando de Cristo pero dice el mensaje de 1844 que incluye a todos los que son de Cristo o sea usted y a mí a nosotros sigue diciendo sabemos cual es la simiente todos los que son de Cristo y sabemos que aún no se ha cumplido en su plenitud recordemos que Cristo fue manifestado en la carne aquí en la tierra pero no recibió la herencia prometida en mayor proporción de la que Abraham la recibió Abraham no tuvo de ella ni aún Abraham no tuvo de ella de la tierra ni aún para sentar un pie Hebreos 7 5 y Cristo ni siquiera tuvo donde recostar su cabeza más aún Cristo no recibiría no recibiría la herencia de Abraham hasta que éste también la reciba porque la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente a través del profeta Ezequiel Dios habla acerca de la herencia en el tiempo cuando David cesaría de tener un representante de su trono en la tierra y se refirió a la futura caída de Babilonia Persia Grecia Roma con las siguientes palabras Ezequiel 21 versículos 26 y 27 así dice el Señor el Eterno después la tiara quita la corona le habló a su pueblo no será más como eras antes al bajo alzaré y al alto abatiré ruina ruina a ruina la reduciré no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho la herencia y a él se la entregaré Ezequiel 21 versículos 26 y 27 el pastor Wagner dice que esta promesa sigue a futuro y para quienes va a ser va a ser para el hombre va a ser para el nuevo hombre va a ser para la descendencia de Abraham para la simiente y quien es esa simiente Cristo y todos los que en él hayan llegado a ser el hombre un hombre es Jesucristo el hombre el nuevo hombre de Efesios 2 15 seremos nosotros parte de los que recibirán la promesa de Ezequiel 21 26 y 27 por lo tanto así que Cristo se sienta en el trono de su padre hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pronto vendrá pero no hasta que la última alma que mantenga abierta la posibilidad de ser inducida a aceptar la salvación la acepte aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y coherederos con Cristo así que Cristo no viene a tomar posesión de la herencia antes que lo hagan ellos la simiente es una no está dividida cuando venga para juzgar y destruir a los que dijeron no queremos que este hombre reine sobre nosotros vendrá con sus santos millares Judas 14 entonces la simiente estará completa y la promesa será cumplida mientras tanto la ley estará fielmente realizando su tarea de conmover y aguijonear la conciencia de los pecadores sin darles reposo hasta que lleguen a identificarse con Cristo o a rechazarlo completamente pregunta ¿somos de Cristo? ¿somos de la simiente? ¿somos descendientes de Abraham para recibir la promesa en el fin del tiempo? solo los maduros los hombres podrán queridos hermanos ¿seremos nosotros ese hombre que va a nacer en Juan 16 21? ¿será que se nos tiene que decir a nosotros como David le dijo a Salomón sé hombre sé maduro hazte hombre varón y es un tiempo hermanos donde tenemos que dejar de ser niños llegó la hora de dejar de ser jóvenes confusos tanto jóvenes jóvenes como jóvenes espiritualmente hay gente en la iglesia en todo grupo de estudio donde quieren seguir siendo niños quieren seguir siendo jóvenes querido hermano demos un paso demos un paso como dice la Biblia vengamos alcancemos lleguemos podemos podemos acercarnos a la promesa de Efesios capítulo 4 versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un hombre perfecto a un varón perfecto ¿y cuál es la medida? a la medida de la plenitud de Cristo espero en Dios que esta haya sido una promesa de bendición espero en Dios que entendamos que cuando Gálatas 3 29 dice vosotros sois de Cristo por lo tanto descendientes de Abraham y así los herederos lo que está diciendo es llegar a ser en Cristo de Cristo como Cristo es llegar a convertirnos en el hombre Jesucristo un hombre completo maduro entero apto que sabía de donde venía sabía porque estaba aquí y sabía a donde iba querido hermano y hermana dejémonos de cosas sabemos de donde venimos sabemos quienes somos sabemos donde estamos y sabemos a donde vamos solo los maduros saben a donde van saben lo que tienen saben lo que quieren son lo que son porque ellos quieren ser lo que son y el que ha llegado a ser hombre ha llegado a ser un verdadero cristiano dejemos de ser bilingües o sea de dos caras dejemos de ser hipócritas dejemos de ser niños dejemos de ser malcreados dejemos de ser rebeldes vengamos en el señor a ser de verdad descendientes de abraham de david de sed de abel de cristo y la única manera hermanos que eso pueda vivirse es en la vida diaria les propongo en el señor un nuevo camino el camino de reforma el camino de reavivamiento el camino el camino de un cambio de mentalidad y entonces saben lo que ocurrirá en este camino caminaremos el verdadero camino el camino que caminó cristo y lo caminó solo porque la gran mayoría no quiere caminar este camino camino de madurez estamos dispuestos a los cambios vamos a practicar lo que creemos leemos y estudiamos o que seguiremos siendo niños rebeldes y malcreados y al final eso no es otra cosa que sinónimos de estar perdidos que dios nos ayude a madurar y vengamos a ser hombres y mujeres verdaderamente en cristo así descendientes de abraham y por lo tanto herederos de la promesa que el señor me los bendiga ha sido un placer y que el señor los guarde y los proteja nos despedimos en oración querido dios gracias gracias por el mensaje de gálatas 3 29 bendice a tu pueblo y una es la petición señor nuestra ayúdanos a madurar ayúdanos a llegar a ser espiritualmente ese hombre ese ser completo que podamos llegar a ser el hombre nuevo el nuevo hombre de efesios 2 15 oh querido dios gracias por tu paciencia y tu tolerancia gracias por tu gracia que nos perdona y en tu sangre pedimos que nos limpies gracias por las oportunidades de poder renovar nuestros votos y en el nombre de jesús te imploro perdón de mis pecados y los pecados de tu pueblo para que podamos venir a ser ese hombre y podamos impactar al mundo con la madurez espiritual que en tu nombre sea reprendido señor ese espíritu de niño ese espíritu de jóvenes confusos y que podamos llegar a ser en el cielo aprobados como seres maduros en cristo jesús amén muy bien hermanos bendiciones quedo en deuda con el versículo de crónicas lo que david le dijo a salomón se hombre se varón que el señor nos bendiga y bendiciones será hasta la próxima